Vamos a seguir con estos 10 minutos de Gloria y ahora con Marta García-Santiuste, como ya nos adelantaba antes Jordi Portabella, nos va a hablar de la nueva identidad digital de CosmoCaixa. Así que todo tuyo. Gracias. También el pasador. Hola, buenos días. Pues nada, yo vengo a hablar de la presencia digital de CosmoCaixa en estos minutos de Gloria. Nos gustaría explicaros las cinco claves para nosotros en esta estrategia digital en la que estamos definiendo la identidad del centro en el que estamos hoy. La primera de todas es la segmentación. Como ya se ha mencionado antes, es clave en toda estrategia digital. ¿Qué nos estamos encontrando en CosmoCaixa? Por la puerta habréis visto o veréis ahora al salir, entran niños, entran padres, entran abuelos, entran expertos como vosotros, entran infinidad de targets distintos. ¿Y qué nos pasa? En una situación así, ¿cómo nos dirigimos a esta audiencia? ¿Cómo la tratamos? Necesitamos segmentarla, necesitamos entender a cada uno de ellos qué es lo que buscan y ofrecerles un mensaje adecuado. Porque sabemos que si segmentamos la audiencia, el impacto será de calidad. ¿Cómo lo estamos haciendo en Cosmo? Estimamos que generamos más de 2.000 contenidos al año para las redes sociales. 2.000 contenidos que personalizamos en función del canal. Como os indicamos aquí, en Instagram estamos intentando dirigirnos a los millennials, traduciendo la ciencia en este lenguaje nuevo, más visual, dinámico, interactivo, sin dejar de ser rigurosos y con un enfoque científico. En Facebook nos dirigimos a las familias, a los padres y madres que vienen cada día y cada fin de semana a CosmoCaixa, con un enfoque pedagógico, cercano, científico y riguroso, pero accesible. Y en Twitter lo utilizamos como nuestra ventana de actualidad, de divulgación científica de actualidad, con un tono más especializado. La segunda clave en la que trabajamos desde CosmoCaixa es generar contenidos relevantes. Creemos que si los contenidos son relevantes y le interesan a la audiencia, la audiencia reaccionará. Y esa reacción es lo que tiene valor para nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos cambiando la mentalidad. Estamos empezando a pensar como un medio de comunicación. Podemos pasar de vender entradas para que la gente venga al museo, a empezar a generar contenidos de todo lo que pasa en el museo en el entorno digital. Este es nuestro feed de Instagram, que si entráis podéis ver que no hay fotos aisladas. Se trata de un protagonista que encontraréis en los distintos espacios del centro y el espacio en el que se encuentra, con un copy riguroso, científico, validado por todo el equipo que hay detrás de CosmoCaixa. Para ser relevantes también tenemos que encontrar otras formas y otros canales. Además de los nuestros propios, estamos usando también el canal Alma. Es un site de la obra social de la caixa con un tono periodístico, con un enfoque periodístico, con un tono optimista. Es una nueva ventana y me diréis, mira, es que este ejemplo es muy fácil, ¿no? Tenéis ahí en Guda, en CosmoCaixa. Pues es un buen ejemplo, sí, es una gran ponente. Pero acercarnos desde la obra social a explicarle a la sociedad por qué proteger el planeta no es fácil. Y además de nuestros canales, lo que estamos haciendo es aprovechar esos otros que tenemos en la casa para también divulgar la ciencia a toda la sociedad. Bueno, os dejaré el vídeo. Formatos innovadores. Cada día salen nuevos formatos en redes, lo sabéis todos. Salen nuevas formas de contar, nuevas formas de hablar. Lo que ahora nos parece imposible, en unos meses llegará. O nos adaptamos o no nos querrán ver. Es lo que hay. O nos adaptamos a lo que el usuario quiere consumir o no seremos relevantes. Y nosotros a un usuario que viene, un visitante que viene al centro, le pedimos que venga, que traiga a su familia, le pedimos que experimente, que aprenda y que encima lo compartan las redes. Lo mínimo que podemos hacer nosotros también es adaptarnos al tipo de contenidos que ellos quieren consumir. Lo que estamos haciendo en Instagram es empezar a desarrollar una estrategia de contenidos, de stories. En este momento generamos una historia a la semana. Es un audiovisual, como veis, sencillo, directo, con un mensaje que no deja de ser científico y riguroso. Que estamos consiguiendo más de 2.000 visualizaciones de cada uno de estos vídeos en stories. Estamos consiguiendo que los millennials también vengan al museo. ¿Qué más ejemplos de relevancia? Pues, retransmitiendo lo que pasa en el museo, no solo invitando a que vengan, por ejemplo, a conferencias como esta. Os invitamos a que vengáis, os decimos qué día va a ser, quién es el ponente, os contamos un poquito en el previo para que os inscribáis. Pero durante la retransmisión tenemos un equipo de communities que crean un hilo, aprovechan las propias funcionalidades que tienen las herramientas. Se crea un hilo y se crea un streaming. Y en directo tenemos las declaraciones de todos los ponentes. Y además, a posteriori, generamos píldoras de contenido en exclusiva con los ponentes top que vienen a nuestro centro. Todo esto con el ADN de Cosmo Casa. Todo esto con lo que nosotros estamos comprometidos en Cosmo. ¿Cómo más podemos ser relevantes en este entorno de fragmentación, de audiencias, de tanta información? Pues es clave encontrar un momento para unirte a las tendencias, a lo que es actual. Nosotros hemos decidido sumarnos a los días mundiales. Como sabréis, cada día es un día mundial. Hoy es el día mundial del derecho del consumidor. Si no lo sabíais. Lo que hemos hecho es que también hay días mundiales relacionados con la ciencia. Y nos estamos sumando. Por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer lanzamos una pieza, ya que tenemos una exposición en Cosmo Casa que va sobre Tintín y la Luna, podéis ir a verla después, lanzamos una pieza sobre la primera astronauta mujer en viajar sola al espacio. Es la única que lo ha hecho hasta la fecha. Y otro ejemplo sería en el Día Mundial de la Eficiencia Energética, que fue hace muy poquito, en el que decidimos darle un giro a cómo comunicábamos los girasoles que tenemos instalados en la Plaza de la Ciencia, aquí fuera, y que podréis ir a ver, que captan energía solar durante todo el día. Estos son unos kilovatios X al día. Y lo que decidimos fue decirles a los millenials que con esa energía solar ellos podrían llegar a ver unas 18 horas de series. ¿Qué cuarta palanca tenemos que entender en este entorno digital? Que estamos en la era de la influencia y que hay un cambio de paradigma. Estaréis de acuerdo conmigo en que los medios de comunicación siguen siendo muy importantes, siguen siendo relevantes para realmente conseguir recomendaciones. Pero ¿quién más? Cada vez más nuestro vecino, el visitante al centro, el que tenemos al lado, hace una recomendación y tiene poder de influencia en nuestras decisiones. Para nosotros es clave monitorizar y entender todas esas reacciones que están teniendo lugar. En este momento, en febrero, tuvimos más de 4.000 menciones en las redes sociales que estamos monitorizando, que estamos escuchando y que estamos dando respuesta. Porque creemos que si damos una respuesta proactiva, esta cifra irá en aumento y conseguiremos realmente generar valor. Y, en último lugar, 24-7. Desafortunadamente, como todos sabéis, algunos más, las redes sociales no tienen festivos, no tienen horarios y es fundamental escuchar proactivamente, dar respuestas constantes, tener un equipo permanente de communities que trabaje y también, por supuesto, de contenidos científicos como el que tenemos en CosmoCasha, que den soporte a todas esas preguntas que los usuarios tienen detrás. Porque las redes sociales se han convertido en la nueva atención al cliente. Y es que a veces puedes tener la suerte de tener un influencer que te mencione y otras veces tienes una mami instagramer, como es Margot, que nos pregunta qué puede hacer con su hija de dos años que quiere ser un astronauta de la NASA. Le comentamos opciones para una niña de dos años en CosmoCasha y nos recomienda a su comunidad de más de 1.200 personas. Si gestionas este tipo de microacciones, esperamos conseguir esa recomendación. Sí, ya está. Resumiendo, nosotros queremos que CosmoCasha sea el museo de la ciencia también en las redes y para eso, como os he comentado, escuchamos al visitante, intentamos ofrecer el contenido que quieren y donde lo quieren recibir con el objetivo de maximizar su recomendación. Gracias. Pues gracias, Marta. Bueno, rapidísimo, rapidísimo, una pregunta. Mira, allá arriba hay una pregunta. Hola, soy Daniel Arbós, me dedico al periodismo y la comunicación científica. Mi única pregunta es, ¿cuánta gente trabaja para hacer todo esto en el CosmoCasha? O sea, ¿cuántos sois? Muchos. Orden de magnitud, más o menos. Somos varios equipos de trabajo. Para hacer todo esto posible, somos un equipo de trabajo de communities, somos un equipo de trabajo que están por aquí, somos un equipo de trabajo de difusión de centro, hay un equipo de coordinadores científicos con todo el conocimiento, hay un equipo de marketing y lo que trabajamos es en alinearnos todos para que esto sea posible. Porque para nosotros yo creo que lo importante es que nos hemos dado cuenta que esas 4.000 menciones que os decía, no sabemos si son visitantes, no sabemos si hablan de nosotros porque nos han leído. Lo que sabemos es que hablan de nosotros. Y lo que nos hemos dado cuenta es que esto es una experiencia unicanal, como también decía Jordi antes. Bueno, soy María Ángeles del Brío y me gustaría preguntarte si en todos estos apartados que tenéis, ¿tenéis alguna posibilidad de que la ciudadanía pueda entrar y poder reflexionar acerca de los problemas éticos que plantean los avances científicos? ¿Los? ¿Puedes repetirlos? Los problemas éticos que plantean los avances científicos. Bueno, todos nuestros canales sociales en principio están abiertos y cualquiera puede opinar. Desde Cosmocaixa lo que hacemos es divulgación científica, lo que hacemos es divulgar el contenido, las exposiciones que generamos. Esto es lo que hacemos en nuestros canales. Un foro como tal de debate ciudadano no lo tenemos, pero creo que todos los canales están abiertos a cualquiera que opine. Y somos conscientes de que a veces tendremos comentarios positivos, a veces tendremos negativos. Intentamos resolverlos también, como decía antes, en equipo. Aquí cualquier crisis o comentario negativo se resuelve con una coordinación. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias. Gracias.